hola hola mis amores qué tal cómo están espero que muy muy bien bienvenidos nuevamente a este canal simplemente mujer mi nombre es mari les doy la bienvenida y hoy tenemos videíto de cuidado con el perro en línea yo hice esas compras en línea porque vi me encantaron y tenían descuento algunas cosas entonces dije voy a encargarme algo porque no miren aquí está la cajita de cuidado con el perrito hermoso y viene totalmente ya la abrí porque yo no podía resistirme y miren aquí viene bien sellado todo súper mega cuidado es decir les recomiendo comprar en línea porque está todo padrísimo aparte todo te lo envían súper bien empacado y a partir de ochocientos pesos arriba de ochocientos pesos que tú compres el envío es totalmente gratis y pues conviene así porque pues compras ochocientos pesos o más y es gratis el envío y cuando hay ofertas pues también está súper bien aparte de que aquí viene mira otra bolsita y viene sumamente cuidado aparte de la caja viene otra bolsa donde vienen las cositas miren así es ahí dice cuidado con el perro y viene sumamente empacado miren aquí está la bolsa vamos a abrirla acá así viene bien esta bolsa miren qué padre y si mis amores les voy a empezar a mostrar vamos a ponerla por aquí y miren lo primero va a ser este pantalón que encargué que está de doscientos cuarenta y nueve con el setenta por ciento de descuento miren ahí tiene setenta ahí tiene el costo y me encantó este pantalón miren qué hermoso ya saben que yo soy amante del animal print y miren está hermoso vamos a ver qué tal nos queda tienen bolsillos por acá atrás por dos bolsillos y aquí tiene el cierre al frente y miren con un con un como una ruedita que le cuelga aquí para cerrar el está muy padre y es todo entubado hasta abajo es skinny este y es stress es en talla 13 y está hermoso mis amores cómprenlo no se van a arrepentir se los recomiendo y qué más tenemos por aquí tenemos esta blusita miren que es de terciopelo es aquí de hombro caído pero este es en talla grande sólo llegaba a la talla grande me parece y no me va a quedar obviamente porque es como talla chica esta si viene esta tenía también el 70 de descuento de 169 miren con el 70 por ciento de descuento en talla grande y no esa yo creo que la voy a tener que regalar porque no me va a quedar y eso es otras cosas de no ir a la tienda y no poder probarte porque pues en la tienda te puedes probar todo y ahí pues no pero bueno y me compré también por ahí me cargué por ahí dos blusas de este color que me viene encantando este color ahorita que lo vi dije wow me encantó miren esta es en extra grande esta playerita está bien bonita llega también abajito de la cintura si llega más abajo de la cintura y viene la talla correcta en extra grande está hermosa esta blusa y esta me tuvo el costo esta fue un precio real 129 esta no tenía descuento en talla extra grande 129 y está preciosa esta playerita así es que vamos a poder combinarla con todo y más que tengo unos zapatos de este color que luego dicen que no hay que ponerse la blusa del color de los zapatos o la bolsa pero bueno ya saben que maría es muy loca y hace lo que le gusta y miren esta también es en extra grande yo pensé que iba a estar más larga y veo que no le llega a la cintura pero si está muy bonita también y aparte es una tela así miren muy calientita como ahorita para que hace frío o o que ya viene invierno se la puede poner y es de manga larga y esta también esa no tenía descuento esta me la compré en talla extra grande en 149 miren como me había encantado el color yo me la traje yo me la encargué así y miren qué bonito se ve este color se ve hermoso me encantó está preciosa esta playerita bien bonita mis amores esa y esta que también me vino encantando las otras estaban en oferta pero estas no esta miren es de talla extra grande de 200 248 248 algo así esta está hermosa y por ahí les dejo el precio miren y está bien hermosa miren es de cebra que ya saben todo me encanta así el estampado miren está preciosa también llega a la cintura esta llega a la cintura no es larga solo llega a la cintura algunas personas y tiene una bolsita acá miren y botones al frente algunas muchachas no les gusta así pero a mí sí me gusta que llega a la cintura no me importa está hermosísima hermosísima y tiene la manga larga miren y está bien bonita esa no estuvo les digo de oferta pero yo la quería y está preciosa me encantó me encantó y está hermosa si se las recomiendo y todo viene súper cuidado este suéter tampoco estaba de oferta pero yo quería desde cuando uno así es en talla talla extra grande también miren y me vino encantando miren aquí está el costo miren que si se enfoca y está hermoso este suéter 199 me parece miren está precioso me encantó la combinación ya saben que también hay mar y que no ama verdad amo la el animal print las rayas las rayas combinadas así hoy qué hermoso miren está así de abajo me encantó también porque está como a la cintura está bonito acá es todo negro el elástico es así negro y la manga también es igual miren qué bonito y esa esa combinación así yo quería una combinación de rayas con como estás ahí está hermoso así es que se los recomiendo y es en talla extra grande y por el costo pues que mejor miren aquí está también la talla y está hermoso bueno eso es todo de ropa y por aquí tengo unos zapatos animal print para variar que encargue estos me vinieron encantando estos me salieron en 179 miren por aquí tiene el costo 179 pesos y están hermosos están preciosos a ver vamos a sacarlos de aquí vamos a romper esta bolsa porque ya ya se las muestra entonces ya ya no importa miren qué hermosos wow miren vienen súper sumamente cuidados están sencillitos se sienten muy sencillitos bueno para el precio verdad y son así casuales ahí para combinar ya saben están preciosos miren así son de atrás y si mis amores se los recomiendo miren y están preciosos pues si mis amores espero que les haya sido de utilidad este videíto mil gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en un próximo besos y lluvia de bendiciones para todos bye